¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me ha dicho que te llame ¡Oh, por la zona que te llame, ¡Varica, ne va a fin, ya! ¡No me llame, no me llame, ¡No me llame, no me llame! ¡Oh, Cristian, que te digas? ¡Ya ver bien, la oreja! ¡Eh, te ojo, se yasha! Tare na cigara, tare na cigara Oder ti dar yare masi o stopana Piena rakia Quieres que no vena Ola yodori Echutka kie Mi sinena Ola yodori Ola yodori Tare na cigara, tare na cigara Oder ti dar yare masi o stopana Piena rakia Quieres que no vena Ola yodori Echutka kie Agateske misli nena Ola yodori 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 Tengo me más de andar Que hasta así me paren dar A la lima andar Tengo me más de andar Que hasta así me paren dar A la lima andar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Les riz subina, cascala, trim sugenice pisinena Casman lumen alelu, casimimo, katemoto Mesna fia maje penche, na inepeno, atela Casman lumen alelu, casimimo, katemoto Mesna fia maje penche, na inepeno, atela Oj, mis subina, naime, mis subina, sačeneva Veja, casnam istinčan tele, casman lumen alela Oj, mis subina, sačeneva Germania Germania Togitikne, fardem baripe Oni tukje, te čav A ketka bajvo, romjenka dike On ka ove, japan unčije Sa sotinjom, sa' bainarjom Olobisterje, romjenke dikele Sa sotinjom, sa' bainarjom Olobisterje, romjenke dikele Armagnana da Oni me čave Sa sotinjom, sa' bainarjom Orom jalen, si kapaget Armagnana da Oni me čave Sa sotinjom, sa' bainarjom Sa sotinjom, sa' bainarjom Orom jalen, si kapaget O Cristian Pevikose Papusese Ia verša loiro Tov esesto A sotinjom, sa' bainarjom Olobisterje, romjenke dikele Cod furipe, mante araquen Dali me mankio, dali me chargio Lembo kale, namo que yo Sa sotinho, so bailar gyo, olobiste dige Olobiste dige, romiege dige Armaina nadam, olime chave Sa yo namakle, oromialen sikavge Armaina nadam, olime chave Sa yo namakle, oromialen sikavge Keda isi tu, sare mangen tu Aket na netu, mi ek na di keltu Oromia nadam, olime chave Aket na netu, olobiste dige 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 Amén 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video